¿Sabías que la pitahaya es una de las 10 frutas más caras del mundo? Y es una fruta completamente nutracéutica y completa. ¿Por qué decimos esto? Porque es una fruta que contiene muchas propiedades nutricionales y también medicinales. Y es que ya hablaremos un tema completo hablando acerca de las principales propiedades nutricionales de la pitahaya. Pero hoy les quiero mostrar estas tres variedades. Estas tres variedades tienen purina, tienen como un protector natural en el esqueje. Y tenemos acá, miren por acá, esta es la famosa purpusi. Es una variedad polinizante. Las tres de acá son fruta roja y tienen una similitud. Acá faltaba la polirisu, seguramente en otros videos vamos a mostrar cómo es. También ya lo tenemos en los videos anteriores. Por acá está la orejona de Nicaragua. En este caso nos ha salido una fruta pequeña, pero suelen ser en promedio frutas grandes, mayor a 500 gramos. Es redonda. Y por acá hay un hermoso fruto. Miren por acá, esta es la famosa cebra. Una fruta de muy bonito tamaño. Tiene una apariencia también un poco amarillenta. Pero al final todo, todo se convierte en rojo. Vamos ahora a partir y ver las pulpas de estas variedades. Y es que no hay otra fruta tan similar como la pitahaya y su forma exótica y llamada la fruta del dragón por su particular forma que tiene. Miren, vamos a ver esa pulpa que es muy llamativa y sobre todo, pues es exótica, es única. Miren este color tan bonito, tan hermoso de la fruta del dragón y de una fruta nutracéutica y muy nutritiva, sobre todo, que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir pitahaya para las personas que tienen cáncer, para las personas con estreñimiento, para las personas que tienen gastritis. Y también un dato importante es de que la pitahaya ayuda a combatir la anemia. Y esto es un poquito nada más de los beneficios de la pitahaya. Ya estaremos hablando más acerca de las excelentes propiedades nutricionales y medicinales que tiene esta fruta, que hoy en día es una tendencia no solo en el Perú, sino también en el mundo entero. Yo soy Elvis Carrera y conmigo será hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.